Bueno chicos, pues ahorita les voy a enseñar rápidamente cómo se va el tercer SEA, es bien sencillo y de paso les muestro todas las islas y el nivel que se requiere para cada uno, ok? Eh, decirles una cosa rápido que aquí está lo que sería la zona de los trades, ok? Aquí te sientas tú y se siente otra persona, probablemente se encuentre ubicada también en la principal isla del tercer SEA, un lugar así Y pues la manera en la que funciona básicamente es dependiendo de la fruta que tengas, va a ser más complicado hacer el tradeo, ok? Si tienes una Venom, pues, y en este caso tienes, no sé, el otro tipo tiene una Diamond, una Magma y una Ice, pues creo que ahí podría ser un tradeo, ok? Es como que para balancear que pues bueno, las frutas cuestan más caro que otras, ok? Ese tipo no puedes tradear una Spring por una Venom porque pues no tiene sentido, ok gente? Solamente es avisarles eso de que el tradeo no va a ser así tan normalito como se lo esperaban, pero por obvias razones, ok? Pero bueno chicos, ahora sí les voy a mostrar rápido cómo es que se va al tercer SEA Lo primero que tienen que hacer para ir, que de hecho es muy sencillo gente, o sea, no es nada difícil hacer esto Simplemente se vienen para acá compañeros y aquí, aquí se van a encontrar lo que sería... Uy, me acabo de buggear, pero fuerte amigo, a ver, se vienen aquí Es que, que pasa, pero, pero amigo, ahora, ahora me deja, no sé qué pasó ahí amigo, tremendo puente del diablo amigo A ver, ahora sí, aquí está lo que sería Rob compañeros, le dan click a él y los va a llevar a pelear con Rip Indra En este caso con un boss que está, pues, la verdad, bastante fácil de matar, no van a tener ningún inconveniente de matarlo Así que, pues, nada más van a ir a matar al NPC que te va a encargar el que, pues, derrotes Y después de eso compañeros, se tienen que ir a Green Zone, ok? Al lugar de las plantas, es muy rápido, miren, acá se vienen Y ya cuando están aquí compañeros, por aquí por el puente, ya ven que está Green Zone, ok? Pues bueno, en Green Zone, al único lugar que tienen que ir es acá, ok? Al muelle, no tienen que ir allá, este, a buscar ninguna cosa, es aquí compañeros Se vienen a esta zona, le dan a Talk y bueno, automáticamente los va a enviar al tercer SEA Es bien sencillo gente, no hay nada de dificultad, de hecho es bastante fácil irse al tercer SEA desde mi punto de vista Y pues bueno, acá ya nada más se vienen, le dan click, pau pau y ya estamos acá, ok? Lo demás, en este caso de las islas, pues vamos a proceder a mostrárselas En este caso, bueno, yo se les voy a mostrar cuál es el nivel de requerimiento de cada una Comenzando por aquí, que bueno, es bien fácil, simplemente se van a venir aquí Y le van a dar click y aquí pueden ver cuánto es el nivel máximo para salir de aquí Que en este caso, si es 1550, es muy probable que tengas que salir de aquí al nivel 1600 o 1575, ok? Así es que basándonos en eso, vamos a buscar la siguiente zona, ok compañeros? Esta sería la primera Para hacer esto más rápido compañeros, pondré el video en cámara rápida Mientras les explico en este caso, pues, el nivel que hay en cada isla, ok? Aquí, esta es la primera, la segunda isla más bien a la que van a tener que dirigirse para subir de nivel Que bueno, aquí, un dato a recalcar La zona en la que ahorita me acabo de subir es la zona última en la que vas a farmear Así es que antes de venir aquí, les voy a mostrar la zona que está debajo de esta misma isla Para que ustedes se vengan a farmear una vez hayan terminado en la otra, ok? Que sería básicamente aquí al ladito de la arena Que la van a encontrar, es súper notable esta isla Bueno, más bien esta arena que estoy diciendo, amigo Ahí la pueden ver lo que sería en las misiones Están bastante cerquitas Y ya después, cuando terminen eso, pues, se vienen a la otra normal, ok? Ya ahora sí que para ir a la siguiente isla En este caso, creo que estaba enfrente, creo recordar Así que, pues, también está bastante fácil Que de hecho, algo que quiero decir antes de ir a esa isla Es que la que está en medio es una isla, creo yo, de puro raid, ok? Creo que no hay nada más que raid en esa zona Así es que no le vamos a prestar mucha atención por ahorita Ya en su momento veremos esta isla y veremos todo lo que esconde Pero por ahorita es lo único que me gustaría comentarles, ok? Bueno, ya dejando de lado esto Les voy a mostrar desde ese lugar en donde se encuentra la siguiente zona, ok? Que esta zona también, bueno, de hecho es la única que no tiene dos zonas para farmear Solamente tiene una Así que, bueno, creo yo que va a estar más o menos fácil hacer este lugar Solamente hay una misión Bueno, hay dos misiones en sí, pero no hay otra zona más como las que ahorita hemos visto Que de hecho, en la última, que es a la que vamos a ir ahorita Esa sí tiene dos zonas, ok? Que bueno, es de hecho creo que la isla masiva de la que nos habían comentado Que sería Sow compañeros, efectivamente estamos yendo a nuestro querido Sow Y pues ahí comentarles nada más de que, pues creo yo que es el lugar más difícil de farmear Ya que se llevan bastante diferencia de nivel Que bueno, igual no se preocupen Yo creo que pues con el boss se compensará todo este tema Así que todo correcto compañeros Esto es todo de mi parte compañeros Ya no falta nada más que mencionarles Espero y les haya servido esta mini guía De lo que sería el tercer sea y todas sus islas Y bueno, nos estaremos viendo próximamente con el Showcase O bueno, más bien yo probando la Venom Que ya les digo que lo que he probado Está, pero, chulísima, ok? Está chulísima, pero bueno, ya lo verán en su momento Sin nada más que decir Ahora sí compañeros, nos vemos hasta un próximo video Chao Chau Chau Chau